Buenas tardes, nos encontramos sur de la calle Córdoba, a pocos metros de la avenida Kirchner, donde en estos momentos, y convocados a través de redes sociales y convocados a través del grupo de WhatsApp, un grupo de vecinos de la ciudad de Río Gallegos, se trasladó hasta aquí, hasta lo que es el centro de detención juvenil de la ciudad de Río Gallegos, lugar donde fuera trasladado el menor de 16 años, uno de los imputados por el caso que emocionó a todo el país, estamos hablando del caso de María y del Peño Santino. Recordemos que uno de los detenidos, Alvarado, de 33 años, fue trasladado a otra localidad, lejos de Puerto Deseado, mientras que el chico de 16 años, que está imputado también en la causa por la violación, intento de homicidio de María y por el homicidio del Peño Santino de 4 años, fue trasladado en las últimas horas aquí a la ciudad capital, a Río Gallegos, donde, bueno, los vecinos de Río Gallegos se acercaron justamente para repudiar este traslado y no quieren que esté aquí en esta ciudad, no lo quieren en la provincia puntualmente, lo que manifiestan algunos de los vecinos. Recordemos que, bueno, este caso que conmocionó obviamente a todo el país y que tiene dos personas detenidas en estos momentos, bueno, una fuera trasladado hasta aquí, hasta Río Gallegos. Hace un ratito nomás se acercó hasta este lugar el jefe de la policía de la provincia de Santa Cruz, quien simplemente vino a observar cómo estaba la situación y luego se trasladó hasta la seccional segunda de policía, donde, bueno, allí está siguiendo las instancias de lo que tiene que ver esta situación. Continuando obviamente con lo que tiene que ver este relato, también estaría en el interior del centro de detención, el fiscal, mi instrucción, estamos hablando de Pasanta, estaría, se lo pudo observar que estaba detenido. Vamos a mostrar un poquitito a los colegas también trabajando. Este lugar es el centro de detención socio-juvenil, se encuentra ubicado sobre la calle Córdoba, a escasos metros de la avenida Kirchner. Es una casa que dependía, depende, mejor dicho, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En este lugar habría dos personas alojadas, una es este adolescente de 16 años y otro muchacho más. Lo que nos comentaban es que, bueno, podemos ver todas las ventanas, todo enrejado, y ese es un puesto de una garita de seguridad. Allí el control de la parte externa lo realiza el servicio penitenciario provincial, mientras que la parte interna del domicilio es controlado por gente del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Entonces, la parte interna, el Ministerio de Desarrollo de la provincia, y en esa garita de seguridad que vemos allí a un costado, personal del servicio penitenciario provincial. De a poco, más gente se va acercando. Hasta aquí, se fueron convocando a través de redes sociales, se fueron convocando también a través de grupos de WhatsApp, y se está esperando la concurrencia de más gente. Poca la cantidad de gente en un momento. Se hablaba de que iba a venir más gente, pero bueno, todavía no se ha hecho presente. Vamos a ver, allí es una de las piscinas, que tiene todos los carteles. Vamos a observar uno de los carteles que tenemos aquí. Reiteramos, bueno, aquí vemos el grupo de gente. El grupo como que se anima a acercarse un poquito más de gente. Vamos a ver si podemos guardarnos un poquito, justamente en el lugar del tráfico. Y bueno, la gente, manifestando su enojo, obviamente, por este traslado a la ciudad de Río Gallegos, este adolescente de 16 años que reiteramos, fue trasladado hace 48 horas aproximadamente, hasta aquí, hasta el Centro Juvenil Socioeducativo. De a poquito se va sumando más personas, se va sumando más gente. Se esperaba una marcha más multitudinaria. Pero bueno, los que se han acercado, estamos hablando de alrededor de 20, 30 personas, los que se han acercado hasta aquí, se están haciendo notar la presencia en este reclamo por el traslado que esperamos de este adolescente, uno de los imputados por el caso de María y del pequeño Santino, los turistas que habían ido a Puerto Deseado y que lamentablemente, como ya se sabe, bueno, Santino fue asesinado allí en la zona de Puerto Deseado, en la zona de los alcantilados, y María, bueno, fue ultrajada en su persona y también se intentó asesinarla, ¿no?, para tapar este crimen. De a poquito se va sumando un poquitito más de gente, se ven que están llegando autos. Vamos a ver si podemos charlar con uno de los vecinos que están aquí. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, el enojo, ¿no?, por el traslado de esta persona de aquí a Río Gallegos. Sí, imagínate, es un peligro para la sociedad. Mirá en la casa que los fueron a traer un delincuente de esta característica y de esta magnitud con el salvajismo que mataron a una criatura y violaron a unos gobiernos. Pues creo que lo que menos lo que voy a poder es que lo traigan a una casa albergue, porque esto no es un sistema carcelario tradicional. Este es una casa de acogidas y lo único que tiene de seguridad es un cerco perimetral que no supera los tres metros de altura. En cualquier momento se puede escapar. Este lugar es complicado en la noche, sin luz. Tenemos hijos. Queremos que el señor ministro se haga presente. Sabemos que está adentro el jefe de policía. Queremos la confirmación que este delincuente se encuentra en la ciudad de Río Gallegos. ¿Es de la marcha más multitudinaria o creen que con el correr de los días haciendo nuevas marchas se puede sumar más gente? Esperábamos. Esperábamos que viniera más gente por una cuestión de solidaridad con María y con su hijo que, bueno, lamentablemente fue el que parrió la vida y María semejante aberración le hicieron. Esperábamos más gente pero, bueno, somos pocos pero solidarios a la vez. Así que estamos todos acongojados con el caso. Nos ha tocado a todos personalmente y muy de cerca porque tenemos hijos. Y yo creo que apelando a la solidaridad de los vecinos de Río Gallegos y en la lógica sabemos que no podemos tener un delincuente de otra localidad que mató, violó impunemente lo traen a una casa de acogida con todas las comodidades para una familia no para un delincuente lo queremos fuera de la ciudad de Río Gallegos lo queremos fuera de la provincia de Santa Cruz no merece vivir en nuestra localidad. ¿Tu nombre? Alejandro. Gracias Alejandro. Allí dialogamos con Alejandro uno de los vecinos bueno, esa es la consigna ¿no? Que lo quieren fuera de Río Gallegos fuera de la provincia de Santa Cruz reiteramos este adolescente de 16 años que fue trasladado en las últimas en los últimos días en las últimas horas a la ciudad de Río Gallegos a este centro de detención que es una casa una casa que reiteramos depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz el lugar donde habría al menos dos personas dos jóvenes detenidos uno el de 16 años de Puerto Deseado y otro muchacho más vamos a corregir lo que decía el vecino el jefe de policía si bien se hizo presente simplemente bueno pasó de largo y en estos momentos se encontraría se encontraría en la seccional segunda de policía allí está a escasos 100 metros de este lugar donde estaría seguramente siguiendo las instancias de lo que está ocurriendo aquí por cualquier novedad que pueda ocurrir si en el interior estaría el fiscal uno de los fiscales estamos hablando del fiscal que estaría en el interior de este centro de detención y una de las cosas que dijo el vecino y tiene mucha razón esta es una zona que de noche tiene escasa iluminación vamos a si se puede apreciar en lo que tiene que ver aquí sobre la calle Córdoba podemos ver de mano derecha allí una palmera de iluminación aquí tenemos otra palmera de iluminación y después no hay ninguna otra palmera de iluminación solamente dos desconocemos si están funcionando pero podemos ver solamente dos palmeras de iluminación sobre esta calle la calle alberdi se encuentra allí estamos entre alberdi y kirchner decíamos esas dos palmeras de iluminación y este centro de detención que si bien tiene como marcábamos esta garita de seguridad que se ve allí esa garita de seguridad que está a cargo del servicio penitenciario provincial después tenemos una especie de escampado allí se puede ver como que si hubiese otra garita de seguridad también allí arriba por sobre el tapial parece ser otra garita de seguridad donde seguramente estarían para evitar de que se escapen por algún lado después tenemos el paredón y esta reja el paredón debe medir aproximadamente un metro cincuenta en una de las partes y después la reja que podríamos estar hablando de una altura de no más de tres metros ahora los vecinos se han acercado hasta aquí está la puerta del centro de detención se han acercado hasta aquí para continuar con este con este reclamo bueno lo que están marcando los vecinos que tienen razón la puerta de ingreso la vamos a marcar acá con un cable ni siquiera una alambra es un cable un pedazo de cable ese es el sistema de seguridad que tiene si en la parte en el otro portón en el otro portón lo podemos observar aquí nos acercamos aquí allí se ve un candado allí si se ve un candado pero esa puerta tiene una especie de cable alambre esa es la medida de seguridad que tiene este centro de detención si lo que podemos observar bueno decíamos que esto tiene aproximadamente tres metros de altura y que sobre las paredes si hay una suerte de pinches digamos como para evitar que pueda saltar pero un dato estos pinches vamos a venir por acá para mostrar esos pinches que se ven allí está todo bien pero allí hay un techo que no tiene pinche que es muy fácil saltar por acá algunos de los datos ¿no? de este lugar que es lo que plantea la gente que tiene miedo que se escapen ese techo que yo les mostraba está aquí justamente no es un techo muy alto hay una ventana en la que uno se puede llegar y tranquilamente se puede saltar para el otro lado porque ahí no hay pinches si vemos una cámara de seguridad allí hasta el momento dos cámaras de seguridad se pueden observar hasta el momento pero esta cámara de seguridad que está apuntando para allí esa cámara de seguridad que está apuntando para acá y estamos viendo que al menos a simple vista en esa zona no habría cámara de seguridad al menos no apuntando para allá esta cámara de seguridad apunta para allá la que hay una que está allá que está apuntando para donde nos estaría mirando a nosotros allí al lado del árbol hay otra que apunta para allá pero en ese lugar donde está esa ventana aparentemente porque no se puede apreciar a simple vista aparentemente no habría una cámara de seguridad cualquier persona puede hacer pie en esa ventana subirse ahí y saltar para el otro lado porque reiteramos esos pinches que se ven que se pueden apreciar ahí arriba allá en ese techo no están es un salto de tres metros y medio aproximadamente bueno hasta aquí transmitiendo en vivo reiteramos el reclamo de los vecinos aquí en las puertas del centro de detención socioeducativo de los vecinos y medio y medio de los vecinos y medio